El primer día de la novena fiesta del libro, los asistentes pudieron disfrutar de dos conferencias a cargo de Pablo Arrieta con la tecnología para leer el mundo e Iván Gutiérrez con por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Igualmente se desarrollaron tres conversatorios, el primero, investigación necesidad periodística con Estefanía Colmenares y Gerardo Reyes Copelo, el segundo, periodismo de opinión con Renzo Zahid y Cicerón Flores y el último con un lleno total, conflicto catatumbo y frontera con Isaías Romero y Alfredo Molano. Alfredo Molano es un personaje que no requiere mucha presentación, es un tipo que tiene una claridad sobre el país y además que muy a diferencia de otros investigadores y de algunos otros periodistas, él va directamente al terreno, uno se quita sus tenis, camina, lleva en su mochila las cosas que necesita y recoge mucho testimonio de la gente. Uno viene a escuchar a Alfredo Molano porque lo conoce de sus columnas, de sus libros, entonces, y un poco a despejarse de lo que estamos viviendo en este momento, excelente. Asimismo, se realizaron en el transcurso del día y la noche siete talleres, un cineclub y la presentación de los grupos musicales Mystic y Opus 3.